Yeah, 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 that's right, West, Chema Estrella, suelta la matoma, yeah, yeah, let's Piquilla, solo cash entertainment, yeah, Romero, vale mierda, pero la campana, suelta Cuando West te lo canta no es para frontear, lo hago con honor y con amor musical Hablas mierda, dicen que de ti no quieren na', pero a la larga el jugo te quieren sacar Con palabras de abogado te quieren joder, como no firmé, no le voy a dar el placer ni talento Vale más de dos mil queriendo a que tenga la pinta de ser violento Si me cago en la milicia no me creo James Bond, lo que pienso, lo que vivo, lo tiro en un relletón Donde haya que a sus malas le someto, bien cabrón West, de mamero en la pista del matón Si cantar es un pecado al infierno voy a bajar, a tumbar a Lucifer y quedarme con el poder a ese negocio Con Jesús y el mandamá, tenemos un meeting en la tierra y ponemos a jugar Un chasse macho te vi por tu vida, es un error no sé si cometías, no sé por qué no te busqué En el mismo día, las polis a mi revoltán en la misma liga Un chasse macho te vi por tu vida, es un error no sé si cometías, no sé por qué No sé por qué no te busques, es mi movida, las polis a mi revoltán en la misma liga Oye West, en esto yo soy el violento, vengo de esa ciudad pudrida Mucho tiene envidia porque vengamos duro, solo cash y el matón somos el futuro En la calle estoy cansado de todos los falsos que no valen Y en mi clase el lenguaje original, eso nunca voy a cambiar, que me estrella como de otro mundo Por mi forma de fumar ese tabaco puro, tú lo que eres chota, lo que importa es el bifeo que empezaste Ten cuidado que salen cinco en frente de tu casa, con el cañón directamente punta a tu cara Yo no digo en los de tuyos que no valen el culo Mi hermano, rima y pa' la realidad, el negocio y la amistad la tiene que separar Los cantazos de la vida te van a enseñar, que el menos que esto lo espera como cuervo bregará No te confundas, esto no es para mi hermano, porque tú y yo desde abajo comenzamos esto Es para corporaciones cuello blanco, las que quieren hacer millones con mi canto Un chacé macho, te vi por tu vida, es un error no sé si cometía No sé por qué no te busqué, el mismo día La policía a mí debultan en la misma liga Un chacé macho, te vi por tu vida, es un error no sé si cometía No sé por qué no te busqué, el mismo día La policía a mí debultan en la misma liga Tú lo que eres un chota, y no sabes del bifeo que empezaste Oye, levantate el monstruo, se mató ¡Sapo! ¡Maldito sapo! Como le dicen mis pan a los colombianos Esto es maldito sapo, parce ¿Entonces qué? Matamos a la hija de puta Eso es chapa ¡Maldito sapo! ¡Maldito sapo! ¡Maldito sapo! ¡Maldito sapo! ¡Maldito sapo!